Me parece una canallada lo de Fox, que lo pinta como es, tal cual. No es posible que regatee el apoyo a su candidata, a la candidata de su partido, y que ahora, de manera oportunista, esté apoyando a Peña Nieto. Esta es una inmoralidad. Realmente es lamentable que esto suceda. No sé cómo han pasado las cosas, cómo una persona así llegó a ser presidente de México. Por eso, precisamente, ya mucha gente está pensando en que hace falta un verdadero cambio. ¿Qué implica el actuar de manera congruente? ¿Qué implica el actuar con honestidad? No es posible que estén sucediendo estas cosas, que el presidente del PAN, Espino, se pase al PRI. Y que ahora Fox esté llamando a apoyar a Peña Nieto y deje de lado a la señora Josefina. Se me hace un acto infame, vil, que no corresponde a lo que debe ser la democracia. Esto está muy lejos y muy distante de lo que pensaron, soñaron los fundadores del PAN. De Manuel Gómez Morín y de muchos otros. Eran gentes con principios, que tenían una doctrina, que tenían una manera de pensar. Se podía no estar de acuerdo con ellos, pero eran gentes íntegras, congruentes. Esta situación de ahora yo creo que va en contra de lo que dio origen a ese partido, sobre todo de sus mejores hombres, de sus mejores mujeres, de gentes que merecen ser reconocidos por sus convicciones.